Música Decidimos implementar los trabajos y puedo informarles que en este momento la rehabilitación de los tres tanques representa un gran beneficio para 100 mil usuarios de esta zona de la ciudad, alrededor de la mitad de la población. Estamos trabajando para mejorar los servicios buscando el bienestar de las familias cordobesas. Tenemos un compromiso con cada habitante a quien cada día escuchamos atentos y resolvemos.